Con Rivero le puede prender, Rivero tiró, gol, 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 de Liverpool, Rivero, Rodrigo Rivero les dije le puede prender, es que la midió toda, ya la estaba calculando antes de recibirla y sacó un zurdazo, tremendo, formidable, no sé si tuvo tanta dirección, pero una potencia extraordinaria y Rodrigo Rivero a los 34 minutos del primer tiempo pone un poco de justicia al trámite y dice que a esta hora de la tarde Liverpool, el dueño de casa está en ventaja, le gana 1 a 0 a Rentistas y es el nuevo puntero de la tabla anual. Hace largo rato que merecía el gol en Negri Azul, lo había buscado de todas maneras, por el lado de Alamedina, por el lado de Martirena, Carneiro también, pero esta vez, esta vez, Rodrigo Rivero recibió el balón del colo y sacudió la zurda y la puso como un misil. Fuera del alcance de Fuentes, gana Liverpool y está bien, aquí en su cancha de local, manda a Negri Azul. Habitab, hacemos la vida más fácil. Bueno, ingresó la sanidad a atender a Alamedina, que se ve que en la caída tuvo un golpe en la espalda y de paso atendieron también a Rodrigo Rivero. Se ve que Rivero tiene algún oeste en el tobillo, ¿no? Del pie izquierdo. Bueno, ya ha recuperado Medina, tocándose la zona lumbar, el tiro libre es para Rentistas, porque la falta había sido contra un jugador del Bicho Colorado, contra el Gando Rodríguez. Después la amarilla fue por un empujón de Gonzalo Rizo cuando fue a buscar la pelota para cobrar la infracción. Tiro libre del Bicho Colorado, tenemos cinco minutos y algo más, casi seis del complemento. Acá va a venir el disparo de Rentistas, va el cortoprieto, largo el envío en el área, buscando a Rizo el cabezazo, saca a Liverpool desde el fondo. Atención con la contra Fabricio Díaz, tocando para Rivero. Rivero se apoya hacia atrás, viene para el colo. Romero con la pelota, levantó la cabecita Romero. Va de la punta al medio, todavía en zona defensiva. Entregó para el futbolista número 18. Venía para Agustín Cayetano, Cayetano hacia atrás con Pablo González. Le quedó a Joaquín Sosa, otra vez al círculo central para Pablo González. Tocó corto por derecha para Gonzalo Pérez. Corto y también más hacia la derecha, ahora para Martirena. Por el mismo carril en largo, juega hacia adelante para Carneiro. Lo marca Gabriel, viene Carneiro contra Gabriel. Se va adentrando Carneiro. Línea final, se metió en el área, mandó al medio. Está Medina, pifió. Lo tiene otra vez el disparo, Medina. ¡Gol! ¡Gol! De Liverpool, Medina, Alan Medina en su segunda oportunidad. Una gran jugada de Gonzalo Carneiro por el sector derecho. Lo dejó parado como poste al lateral izquierdo Gabriel. Se metió dentro del área, yendo sobre línea final. Tocó al medio para un Tomás y a celo. Alan Medina que en primera instancia pifió. Pero tuvo una segunda bola, y acá no la desperdició. Y a los siete minutos del segundo tiempo, estira ventajas en el marcador Liverpool. Que todo hace suponer. Va a ganar esta tarde, y va a quedar parcialmente como puntero de la tabla anual. Y escalando posiciones en su serie en el intermedio. Un gol fantástico de Medina, abriendo el pie en la segunda oportunidad. Pero dale todo el mérito al once, al Moreno Carneiro. Que se fue por la derecha, llegó al fondo, siguió gambeteando y la puso al medio. Medina por una vez, en la segunda, no perdonó. Por más que Fuentes hizo el esfuerzo. Medina pone el segundo, y comienza a bajarle el telón aquí en Belvedere. Y Liverpool, más puntero que nunca, obligando al tricolor. Habitaba, hacemos la vida más fácil.